Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Abigail Jiménez. Estoy actualmente trabajando en la Universidad de Barcelona en la Facultad de Ciencias de la Tierra y hoy les voy a presentar un poco de lo que yo hago con la charla que he titulado El Pequeño Gran Mundo de los Minerales Nano. Bueno, agradezco mucho la invitación a formar parte del Festival 10 a la menos 9 y espero que os lo paséis bien y que al final al menos surja ahí un anillo de interés por este fascinante mundo de la nano, ¿vale? Entonces voy a comparar la pantalla. En diferentes universidades, tanto en España como algunas otras colaboraciones fuera del país y bueno, nos dedicamos a investigar los minerales a escala nanométrica, pero antes de eso quisiera primero que quedase claro qué son los minerales, qué es la microscopia electrónica y por qué y cómo estudiamos estos minerales y por qué es importante estudiarlos a la micro y a la nano escala y después hablaremos de algunos ejemplos que pueden resultar interesantes. Entonces, más adelante hablaré con más detalle de esto, pero he puesto la imagen de aquí de la izquierda para dar un esbozo general de cómo es que nosotros estudiamos estos minerales y la imagen que tiene la letra A que se ve aquí en esta esquina superior izquierda es un mineral dentro del microscopio, de uno de los microscopios electrónicos del que voy a hablar, en este caso es un microscopio que se conoce como FIP y aquí como pueden ver hay una serie de cañones que apuntan hacia esta zona que está marcada, esto es tinta y es la manera como localizamos los minerales que vamos a estudiar después dentro de este microscopio se hace una serie de procedimientos y al final obtenemos un material suficientemente pequeño para poderlo analizar en otros microscopios y con diferentes intenciones. Como podemos ver aquí, esto es un mapa de composición química entonces si recordamos en la tabla periódica hay una serie de elementos y esos elementos están acomodados sobre todo siguiendo un orden particularmente el peso atómico y eso también les implica unas características en este caso nosotros estamos estudiando muchos tipos de minerales pero particularmente los minerales que contienen elementos del grupo del platino el platino es un elemento como tal pero también agrupa a otra serie de elementos y estos elementos han cobrado relevancia últimamente sobre todo para la Unión Europea porque estos elementos se utilizan en las aplicaciones tecnológicas recientemente más necesitadas como las pantallas táctiles como los televisores de ahora también tienen otro tipo de aplicaciones como los superconductores etcétera y sobre todo los móviles que requieren una cantidad importante de estos elementos entonces hay una serie de elementos que resulta que son muy importantes para la sociedad como funciona hoy y para las tecnologías pero que por otra parte son muy difíciles de encontrar en la corteza terrestre y una de las razones por las que son difíciles de encontrar en la corteza terrestre es justamente porque son muy pequeños y entonces es difícil poderlos encontrar y la manera de poderlos encontrar, estudiar y así poder contrarrestar esta necesidad de estos materiales pues es a partir de la nanomineralogía y entonces también voy a hablar de algunos ejemplos interesantes que hemos estado estudiando durante estos dos años bueno, yo llevo casi dos años trabajando ahora con la Universidad de Barcelona haciendo un postdoctoral entonces rápidamente ¿qué hacemos en nuestro grupo de investigación? somos un grupo de científicos enfocados a las ciencias de la Tierra pero somos un grupo multidisciplinario sobre todo tanto de la parte experimental microscopía, que son muchos físicos que nos apoyan también en esa parte y por otra parte los mineralogistas los que son geólogos más especializados en el tema de yacimientos minerales o sea, de dónde salen los minerales que se explotan en las minas, en la minería y también otros geólogos que están más especializados en la parte ya del análisis a detalle bajo el microscopio y que son lo que se dice un cristalógrafo y bueno, dentro de las tareas que tenemos desarrollamos sobre todo las siguientes el estudio de los recursos minerales para su explotación las aplicaciones industriales y técnicas de los recursos minerales y sobre todo que sea de manera sostenible creo que es muy importante porque si bien es verdad que necesitamos estos materiales también necesitamos no acabar con el planeta y entonces tenemos que buscar siempre ese equilibrio y el estudio de las interacciones biológicas y geológicas el impacto ambiental de esta actividad minera aquí pueden ver muchos de los que estamos colaborando y por citar algunos porque hay más gente aún con la que siempre estamos trabajando y estas tareas se desarrollan a partir de una serie de líneas de investigación que son las interacciones geológicas y biológicas a la nanoescala es decir, cómo pasamos de un material que es inorgánico y cómo hay una serie de procesos o si hay interacciones con algún tipo de microorganismo que aprovechen los minerales esas sustancias inorgánicas y a partir de ellas pueden vivir y esto es muy interesante porque incluso podría tener implicaciones en el inicio de la vida misma también, que es de lo que yo más voy a hablar estudiamos cómo la partición de los metales a la nanoescala en sistemas geológicos qué quiere decir eso o sea, si yo tengo un mineral ese mineral, cómo tiene distribuidos los diferentes elementos que conforman su estructura y por qué es importante saber esto después también hay estudios de nanoporosidad en rocas y suelos cómo se agregan nanopartículas y si hay nanopartículas que hemos visto que sí en ambientes naturales, en ambientes lógicos estabilidad de nanominerales porque también es importante también tiene relación no sólo con las interacciones biológicas sino incluso con las atmosféricas qué tanto dura un mineral en concreto y particularmente dependiendo de la composición química y después otra parte interesante es si podemos encontrar si existen los minerales entonces podemos encontrarlos y si la nanociencia aplicada a minerales nos puede ayudar para determinar entonces dijimos que íbamos a empezar porque es un mineral aquí yo he puesto esta foto que me gusta mucho porque a pesar de que vamos a ir al mundo nano pues podemos ver que los minerales pueden ser gigantes justo como se ve en la foto esta foto es de la mina de Naica que es en México y la uso mucho no sólo porque es impresionante sino porque yo soy mexicana y también es un gran referente porque esta mina se encuentra gracias a una mina que hay en la ciudad de Naica y la mina de Naica por eso se llama así y que a partir de las perforaciones de la explotación minera pues pudieron encontrar esta maravilla entonces vemos que los minerales pueden ser de tamaño y después de mucho debate científico se llegó a una definición que para que una sustancia sea llamada mineral tiene que cumplir con estas características el primero es que debe de estar en estado sólido como lo vemos aquí en los otros ejemplos que os he puesto la matista que es una variedad del cuarzo es un sólido la calcita que es carbonato de calcio la pirita la galena el granate el oro todos todos son sólidos ¿no? bueno vamos a ver si cumple la siguiente característica debe de ser de origen natural no puede ser sintético entonces esto es importante porque algunas veces se habla de las composiciones de ciertos materiales si se utilizan los nombres mineralógicos pero siendo exageradamente estrictos pues sólo se puede llamar mineral a una sustancia que se encontró de manera natural en la superficie en una mina en un meteorito pero que no ha sido hecha por el hombre la otra característica es que debe de ser inorgánico es decir no ha estado nunca vivo por eso es que los geólogos o los biólogos diferencian también entre o diferenciamos entre lo que son los minerales y lo que son los fósiles para porque los minerales son sustancias que como ya vimos deben de ser formadas de manera natural y deben de cumplir con esta característica después esto es muy importante tienen que tener una fórmula química definida en este caso he puesto el ejemplo más simple que es la sal común la sal que tenemos todos en la cocina pues la lita es el cloro de sodio y esa es su fórmula ¿no? una parte de cloro por una parte de sodio y forman una molécula que se la hace a través de un enlace y a la última característica debe de tener una estructura cristalina entonces ¿por qué resaltan estos dos últimos puntos? porque es la parte que nosotros más vamos a estar analizando para saber si efectivamente el material que nosotros estamos analizando tiene una fórmula química definida pero además si esta fórmula o esa composición química está de una manera ordenada que se reproduce siempre igual y entonces eso implicaría que efectivamente estamos hablando de un mineral si esta estructura no se repite si no hay un ordenamiento en los átomos de ese material o de esa sustancia entonces no podemos considerarlo un mineral o quizás nos podemos llegar a dar cuenta dependiendo del tipo de estudio que ya es un mineral que ya existía previamente bueno y como hacemos esto pues tenemos un gran aliado en este caso que es la microscopía electrónica entonces nos valemos de muchos diferentes tipos de microscopios para poder analizar y como empezamos así vamos a suponer que tenemos este mismo cubito de galena que es un sulfuro de plomo y ese lo enganchamos así como lo encontramos a una superficie de vidrio que mire en pocos sentidos como la placa que se ve en la esquina inferior izquierda y la empezamos a pulir a pulir a pulir y después la pulimos más con ayuda de algunas máquinas y entonces la galena llega a un punto de ser tan tan delgadita que deja pasar la luz cuando deja pasar la luz en ese momento ya la podemos observar bajo el micrófono óptico seguramente que todos en el colegio o incluso en casa hay algunos microscopios de juguete todos hemos visto estos microscopios pues esos mismos microscopios nosotros los utilizamos para poder observar estas preparaciones que les llamamos láminas delgadas en donde hemos adelgazado estos minerales y entonces las ponemos bajo el microscopio y como pueden ver hacemos lo que nosotros llamamos un mapa que es marcar con un marcador una zona de una guía primero una línea para guía porque después esto lo vamos a meter a microscopios que están a muchos momentos y si no nos perderíamos dentro de aunque sea unos pocos centímetros cuando nos vamos a escala muy chiquita muy chiquita muy pequeña entonces ya nos podríamos perder entonces para eso hacemos este marcaje normal a mano sin mayores dificultades y se puede perder que hay una serie de círculos entonces supongo que en otros videos ya lo han visto o ya lo han explicado pero siempre no está por demás explicar que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 entonces ¿qué tan pequeñito es 1 por 10 a la menos 9? pues es la milmillonésima parte de un metro dividido ¿no? y eso pues incluso a pesar de que es un mundo tan pequeño podemos analizarlo y pues hay gente que incluso se hay que hacer nanowater y este nanowater por ejemplo mide una micro y bueno en la foto de la izquierda esto es la universidad de Granada con otra investigadora colega que ella es la microscopista y si nos centramos en la parte de atrás de la foto podemos ver que aquí hay un microscopio esto es un microscopio electrónico de transmisión y como en el microscopio óptico utilizamos para ver a través de los minerales en la microscopía óptica electrónica utilizamos los electrones para poder ver a través de los microscopios entonces es como muy curioso porque antes se enseñaba unos megacristales en la mina de naika y ahora lo que estamos viendo son megamicroscopios para poder ir a escalas nanométricas aquí en este primer caso que quiero mostrar es una vez que ya pasamos por el microscopio óptico y hicimos esos circulitos seleccionamos un grano y ese grano seleccionado metemos esa misma lámina de grana ahora un microscopio electrónico el primero que usamos es el microscopio electrónico de barrido y este microscopio electrónico de barrido como su nombre lo indica lo que hace es que las de electrones pasa por la muestra como si fuera un escáner como el escáner que todos conocemos y a partir de la de esos electrones nos 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 arroja una imagen que es como esta que estamos viendo aquí donde podemos ver en la forma de este de este mineral y este mineral no es cualquier mineral son unos minerales que se llaman lauritas y estas lauritas como dije son minerales que contienen elementos del grupo del platino en este caso el leosimio y el rutenio y hay interés en estudiar estos minerales porque como dije tiene algunas implicaciones tecnológicas entonces hay algunos microscopios de este estilo los de barrido que adicionalmente tienen un analizador dentro de ellos o como parte de un ítem y entonces esto nos permite además de ver la imagen y poderlo analizar aquí vemos que la escala es de 5 micras también podemos conocer su composición química y entonces poder confirmar que efectivamente se trata de un en este caso de un sulfuro de osmio y rutenio en donde vemos que tenemos una esto es la señal espectral a partir de rayos x del azufre del osmio y del rutenio incluso podemos ver que la distribución no es igual en toda la parte del cristal y esto es parte de un estudio que publicamos el año pasado entonces como es una vez que ya tenemos caracterizado ese grano nos tenemos que ir a escala nano porque hasta aquí vamos en la escala micro todavía 5 micras entonces lo que hacemos es esta imagen ya la habíais visto que es el grano seleccionado con la mancha de tinta en el microscopio electrónico así es como vemos vemos en escala de gris en colores y aquí vemos la mancha de tinta y aquí en el centro seguramente alcanzan a distinguir un puntito pues ese es el mineral que vamos a a seleccionar esto ya es dentro de otro microscopio no es un semconvencional es un es un microscopio que se llama FIB que es que en vez de utilizar un haz de electrones lo que hace es focalizar por eso de ahí viene su nombre focus hay de yones BIM un haz de iones focalizado y estos iones son de galio entonces se focaliza este haz de iones de galio hacia la muestra se hace una serie de recubrimientos por eso veíamos esta serie de cañones que se ven en esta imagen porque son cañones que pueden inyectar diferentes elementos la recubrimos para que la muestra no se nos vaya a romper y entonces lo que empezamos a hacer es hacer richeras es decir el microscopio lo que hace es ir haciendo perforación dentro de nuestra muestra porque a pesar de que la dejamos muy delgada para que la luz pudiese pasar de todas maneras eso tiene un espesor y a escala nano ese espesor tiene un gran potencial de ser analizado y aquí siempre vamos a ir viendo la escala aquí tenemos dos micras y primero se hace una trinchera de un lado de la zona donde queremos cortar y luego del otro lado y se va adelgazando como si fuéramos mostrando lonchas y vamos haciendo lonchas cada vez avanzando más y más y más hasta ir adelgazando esa zona de estudio de interés aquí se puede ver como ya avanzamos mucho más y empieza a salir el grano que nos interesa y se puede observar esta es otra vista vista desde mayor distancia y aquí ya estamos a punto de separar la muestra entonces el mismo microscopio nos permite ese mismo haz de iones de galio nos permite cortar y se hace un canal en donde ya solo queda perdón en donde ya solo al final queda un trocito muy pequeñito que podemos ya retirar de la muestra con la ayuda de un micromanipulador se retira esa es a la que en este caso se llama la mela y hasta la mela la sacamos de su posición original y la llevamos a un soporte de cobre para que después la podamos meter al otro microscopio que es el de transmisión y aquí ya podemos ver que nuestra laminilla separada pero eso para nosotros aún es muy grande porque lo que queremos es en realidad la zona la zona cercana al medio donde se ve ese cambio sutil de color pues es lo que queremos analizar y entonces allí todavía seguimos adelgazando no contentos con ya haberlo separado porque necesitamos así como la luz necesitamos que pase hacerlo muy delgado para que pase en el microscopio de transmisión necesitamos hacer muy delgada la muestra para que pasen los electrones y entonces adelgazamos hasta que podemos tener esta visualización que es por debajo de los 80 nanómetros y aquí ya tenemos abajo el resultado final que esta es la lamela que finalmente extrajimos y que mide aproximadamente unos 4 micras y aún nos fuimos a mayor escala ya teniendo la muestra preparada vimos metimos esta muestra con ayuda del grip de COVID y ahora sí o sea fuimos desde la escala micro que vimos incluso más que micro unos centímetros que teníamos de la muestra luego nos fuimos a micro después nos fuimos al FIP para hacerlo más pequeño y ahora ya estamos en la escala finalmente nano en el de transmisión y en donde vemos que esta muestra tiene una serie de heterogeneidades unas bandas que se repetían en diferentes zonas de la muestra y que no sabíamos cómo interpretar entonces para eso tenemos la ventaja de que el microscopio electrónico este es un microscopio electrónico de transmisión pero es muy particular porque hay diferentes tipos de microscopios electrónicos y este es de alta ultra alta resolución entonces aún nos permite obtener una mejor imagen esto es también en la Universidad de Granada el microscopio que veíamos antes que tiene un nombre que a mí me gusta mucho que se llama Titán porque realmente es un Titán en el sentido de que es muy grandote pero también en el sentido de que podemos hacer un microscopio antes con ella y la imagen que tiene la letra está hecha con un Titán que además también nos permite obtener la composición química y entonces tuvimos analizar cada una de esas franjas que no sabíamos cómo interpretarlas y ver que había una variación en la composición pero no nos quedamos conformes con eso y también hicimos un estudio estructural en el otro microscopio de transmisión en la Universidad de Barcelona en el centro en los servicios científicos de la Universidad de Barcelona y aplicamos una técnica que es poco convencional y que es aplicada muy poco en mineralogía que es la precesión electrónica y que implica que en vez de hacer incidir un haz de electrones vertical le damos un poco de ángulo y eso nos permite tener mayor información estructural de la muestra que estamos analizando entonces el mapa de la derecha en D nos permite determinar no sólo la composición química o el cambio químico que veíamos con el análisis en B sino que también nos permite ver que dentro de ese pequeño grano de laurita hay unas diferencias en la estructura y por tanto dos minerales en realidad coexistiendo del mismo grupo mineralógico las lauritas pueden ser de una composición ya dijimos que los minerales deben tener una composición química definida pero esa composición puede tener pequeñas variaciones entonces para el caso de la laurita tiene dos miembros unas que son las lauritas de osmio y otras que son las lauritas de rutenio las lauritas de rutenio se quedan así nada más como lauritas de nombre pero las de osmio se llaman errismanitas y entonces vemos que estas errismanitas estaban dentro de estas lauritas convencionales y eso implica algo súper interesante porque este proceso no se había visto hasta ese momento en este tipo de minerales se había visto en otros minerales como los feldespatos y se habían analizado también con tema pero en estos minerales como son tan raros relativamente tan nuevos que se conocen y hay pocos estudios porque antes no los podíamos analizar porque no teníamos estos microscopios entonces no se podía saber que había estos procesos que en este caso tiene el nombre de descomposición espínoda y que resuelve uno de los grandes enigmas en este campo cómo es que se forman y cómo se distribuyen esos elementos dentro de las lauritas y qué fases están involucradas si se forman realmente otro mineral o sólo son variaciones composicionales pues a partir de este estudio pudimos determinar que tenemos unas lauritas con descomposición espinodal en donde podemos afirmar que en unas zonas hay lauritas en su estricto pero que a nivel nano también tenemos el chismanita seguimos con las aquí estas muestras serán del sur de España ahora nos vamos a zonas más calientitas esto es en Cuba también son lauritas pero son lauritas de Cuba y lo que hicimos fue también analizar este otro grano para para determinar si la formación de estas lauritas como era el estudio que expliqué antes como vimos había la imagen del cemento este dibujo para que sea más ilustrativo y después cuando cortamos esta es la línea que utilizamos de corte como se ve en vertical como lo fuimos haciendo esas lonchas de las que ya hablamos en el FIP y finalmente fuimos otra vez al Titán para tener este mapa de distribución en donde vimos que en este caso particular no solo teníamos un núcleo sino dos y estos dos núcleos interactuaron y en realidad no se formó uno y luego fue creciendo sino que tenemos una serie de bandas que eso tampoco lo habíamos observado en la nanoescala nos fijamos aquí abajo en la escala son 800 nanómetros este otro ejemplo también es en en la zona del Caribe pero en República Dominicana y aquí hicimos un análisis diferente lo que hicimos fue analizar oro esto es un grano de oro ya vemos la misma trinchera se adelgazó igual y analizaron estructuralmente las diferencias dentro de este grano de oro y pues ya llegamos a la conclusión esto ya es la interpretación de que no era un grano de oro sino que teníamos además de dos generaciones no una sino dos generaciones de oro había también el ECTRUM que es una especie de aleación entre oro y plata y por último en la Patagonia también analizamos una serie de de muestras que vienen desde que vienen desde magmas a mucha profundidad casi en el manto y encontramos que había una serie de nanopartículas que no se habían estudiado antes y que no se habían encontrado antes y que gracias a estos nuevos gracias a estos microscopios y a este análisis pudimos identificar y bueno para terminar pues simplemente como comentaba al principio presentar un poco a quienes somos que esto es un trabajo de mucha gente más incluso que no salen en la foto y que espero que con esto les haya quedado claro el fascinante mundo de los minerales nano gracias 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 gracias